¿Sí me escribió el mensaje para poder acordar para la clase de refuerzo? No, todavía no, ya voy. Envíenlo en este momento, ya. Y otra cosa, necesitamos la plataforma del modo que usted ya pueda acceder a la plataforma para poder hacer la clase de retroalimentación, ¿sí? Porque ahí yo quiero indicarle algunos detalles. Entonces, insístale a su tutor, creo que es el profe Esteban, ¿verdad? Esteban Flores. Ya, insístale, comuníquele, conversele, pídale de favor y bueno, para que le puedan solucionarlo más pronto. Porque ya con la plataforma del modo habilitada, ahí podemos hacer la clase de refuerzo. Está bien, profesor. Ya, listo, muchas gracias. Ya, listo, jóvenes. Entonces, a trabajar, jóvenes. Ahí tenemos. A trabajar, a trabajar. Tienen que enviarlo dentro del plazo fijado. Es decir, yo le puse ahí la hora hasta las once y media. Pero envíemelo usted máximo hasta las once y veintinueve. Es decir, un minuto antes. Para que no le aparezca aquí en la plataforma atrasado. Si usted envía a las once y media, le va a aparecer ahí en rojo atrasado. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer rápido ese trabajito. Entonces, cuida el baño. Sí, no hay problema. Sí, a ver, lo que deben hacer es lo siguiente. Dice, escriba dos hechos que más le impresionaron de la historia del rey David. Entonces, ahí usted los escribe. Y, claro, obviamente explique, argumente el por qué también. Por ejemplo, me impresionó tal cosa. ¿Por qué? Porque esto tal cosa. O porque esto me da un mensaje. O porque ahí se ve que Dios siempre le ayudó al rey David. Bueno, ahí usted tiene que argumentar, ¿sí? María Sol Guama, una pregunta. Las tareas que usted, de la semana pasada que usted faltó, ¿usted las tiene hechas? La actividad, sí. Pero ahorita estoy haciendo la prueba. Ya, eso. Ya, avísenme en cuanto le envíe, porque ahí en esa pruebita había una pregunta que yo tenía que corregirla aquí en la plataforma. Sí, ya la terminé de hacer. Ah, ya, ok. Voy a ver. Voy a ver cuánto. El joven Dave Kimit. ¿A la final se conectó o no? No, no está. El que ya termine el trabajito, avísenme para yo chequear acá en la plataforma. ¿Listo? Cuéntenos, cuéntenos, ¿cuáles son los dos hechos que más le impresionaron del rey David? En el que, pues, derrotó a Goliat, ya que me impresionó que debido a su fe en Dios pudo derrotar a Goliat. Ah. Y en el que decía que él cometió el pecado de matar y la adulterio, y que a pesar de que Dios lo quería mucho y era muy agradecido por él, él cometió este gran pecado. Excelente, Thaís. Excelente, le felicito. Muy bien. Sí, correctísimo. Ya, muy bien, Thaís. Usted que ya terminó este trabajito, ya puede salir de Zoom y estar lista para la siguiente clase. ¿Listo? No se olvide para la próxima semana el aporte. Hay que estudiar las diapositivas. ¿Listo? Yo también terminó. Yo también ya terminó. ¿Alexandra, ya envió? Sí, ya envió. Ya listo. ¿Michel, usted? Sí, también terminó. También terminó, profesor. También. Excelente, les felicito, señoritas jóvenes. Muy bien, el que ya termina puede ya salir de Zoom y estar listo para la siguiente clase, ¿ok? Sí, yo voy a esperar que los demás terminen. Cuídense, jóvenes, señoritas, pasen bien. Chao. Chao, Michelle. Chao, Fabiana. Chao, Alexandra. Solo los que terminan pueden retirarse. Los demás sigan trabajando, terminen su actividad y me la envíe a de una vez. Hostia. Chao.